¡Mmm! ¡Guanchulo! ¡Como ha! ¡Conexión! ¡Barcelonia! ¡Canaria! ¡Sí! ¡La ama, sí! ¡Como ha! 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 Y estamos cansados de tanta injusticia de convivir con la maldad Solo la música sirve si trae un mensaje de fraternidad Nosotros no somos pa' ponernos contentos y méternos a bailar Cantamos con alegría pero con seriedad yo digo basta Yo no quiero ver más a la gente en esta fiesta Es un ritmo digno que no acepta peleas Saben que tú eres libre míramente de lo que quieran Pero necesitamos gente despierta Más gente dispuesta Pa' ir a la tierra Yeah, oh, ay Come on We are fighting ragamuffin like a solda Cause ya ya music is a present from the far down Get them already, me hago tier, let me again Y este es el Dr. Wage otra vez We are fighting ragamuffin like a solda Cause ya ya music is a present from the far down Get them already, me hago tier, let me again Mensaje desde aquí net Come on Yes, we are soldas Yes, we are warriors Stepping out of the system Out of Babylon This is the freedom fighter's time You might And the king are up Yes, we are soldas Yes, we are warriors Stepping out of the system Out of Babylon This is the freedom fighter's time You might And the king are Son of gold Me no bow Me no surrender Cause we are Justice defender Ready, free Burn down the vampire Otta dan lava Otta dan fire Me no bow Me no surrender Cause we are Justice defender Ready, free Burn down the vampire Otta dan lava Otta dan fire Ya no queremos Petilencia ni oscuridad En los corazones De esta pobre humanidad Solo nos gobierna Avaricia y vanidad Por eso cantamos De cultura y realidad Otta dan lava 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 Otta dan lava